Música Se llevó a cabo en el municipio de Rocha el primer encuentro de comunidad afro Nuestras Raíces Están Vivas con la participación de la candidata a la Fundación Ébano de Colombia a la Cámara de Representantes María del Socorro Bustamante Durante el evento en el que hubo muestras culturales la candidata recibió menciones de honor por parte de la comunidad afro debido a su ferviente defensa a esa comunidad Integrante del Consejo Comunitario de Rocha le hago entrega a la doctora María del Socorro el símbolo que nos caracteriza a esta comunidad como afrodescendiente, muchas gracias A lo que la candidata se mostró agradecida Emocionada por esta plaza tan llena y con este homenaje importante que me hacen las diferentes asociaciones en el día de hoy Y dejó entrever su compromiso con esa cultura Hoy vengo a comprometerme con estas comunidades a trabajar Uno de los puntos más importantes que tenía mi programa de gobierno Lo primero era las políticas públicas de los afros El desarrollo de la ley 70 Esa ley que en el año 1993 fue incluida en la constitución Para que los afros pudieran tener y pudieran tener su historia Pudieran tener sus raíces, su educación, sus costumbres y nada les fuera negado La comunidad participante también hizo su intervención Estos son los proyectos que se tienen que dar Y esto es lo que nosotros debemos apoyar Porque como vemos nuestra cultura o nuestra idiosincrasia cultural Está un poco desamparada Y bueno, esto es lo que tenemos que apoyar todos nosotros Son muy pocos los recursos que llegan a nivel cultural Por lo menos en Sincerín, en el caso Es un pueblo que aunque tenemos un proyecto muy bueno No tenemos mucho apoyo, ¿no? Y como te digo, como te repetí que con la doctora Se ve de que ella tiene esas ganas Y de apoyar nuestra tradición Por su parte, el representante de la Fundación Corpo Idear Alzó su voz por el municipio de Arjona Que también hizo presencia para ratificar Que en esa población también existe una colonia afro Queremos mostrarles que en los corregimientos de Arjona Tienen población afro Y es una población que la doctora María del Socorro Bustamante Ha venido ayudando desde Cartagena Y ha tenido su granito de arena con nosotros Sin embargo, Arjona La gente dirá, no hay Sí, hay población afro Tenemos cabildos Y eso es lo que queremos mostrar En el evento se pretendía resaltar las tradiciones afrodescendientes Y unificar los cuatro corregimientos de mayor número de habitantes Pretencientes a la comunidad afro Arjona, Sincerín, Gambote y Rocha ¡Gracias!